Bueno señores, tiempo de presentarles a otro invitado especialísimo. Él viene desde la ciudad capital. Es un cantante caraqueño. Y lo invitamos al Vargas Vocal Fest. Su nombre es Wilcar Padrón. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Hoy me he despertado con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mí Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy tristes hoy serán Mis mañanas si te vas Hasta cuando Volverás A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo Que te voy a perder Ya lo sé Mi amor Adiós amor Adiós amor El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor Que yo te ofrezco Y aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo Yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca No querrás jamás amarme Que a tu cariño Llegué demasiado tarde No me desprecies No, no es mi culpa No seas mal Porque tú eres De quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte Con quererte Si no me quieres tú Yo lo comprendo Perfectamente sé Que no nací yo para ti Consciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad Que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo Sería corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si 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 te amaría Que yo en tu lugar Si es muy feliz Estés donde estés Cariño No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca Que nunca Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Perdóname Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que te amé Te hice daño Perdóname mi amor Dime de más Hijo de mi amor Que soledad Estoy sin ti No estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Muchísimas gracias Muchísimas gracias Que nunca Que nunca podré Que nunca podré Extraño Perdóname mi amor Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que te amé Te hice daño Te amé de más Si fue mi error Que soledad Estoy sin ti Estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Muchísimas gracias Wilker Padrón Desde Caracas Bienvenido y gracias hermano Excelente